¿Qué tal amigos? Miren este pastel. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Primero que nada queremos agradecerles a todos ustedes por el apoyo, a toda la banda que fue, esperemos que les haya gustado, muchas gracias por todo y pues hoy vamos a partir el pastel, los invitamos a que vengan por un pastel de pastel, muchas gracias a Dani y a Fabi porque fueron los que trajeron el pastel. Mira cómo se te mueran los ojos. Muchas gracias Chava Rock, muchas gracias a Zax, a Blanca. Zax, Zax. Unas palabras de Blanca por favor. Le pusimos carita y te ves bien. Pero tienes que estar más cerca. Todavía soy carita. No, gracias por habernos acompañado. La verdad es que fue, gracias Chava. No, al contrario, gracias a Zax, gracias. A Loquillo, a Ángel, a Loquillo, a Ricardo, a Peter, gracias siempre por tu apoyo aquí en La Valentina. Gracias Margarita, aunque ya no puedes hablar. Sé pasé que apenas terminé, como se tiene que montar y desmontar, hasta hoy terminamos. Blanca dice, dígalo roncando, de ronca, de ronca, de ronca. No puede hablar, pero muchas gracias. Se pudo hacer un trabajo bonito, todos participaron cañón. Hector haciendo unas nuevas armonizaciones para algunos temas. Martín, aquí incorporándose nuevamente, ya sabe cómo siempre hemos trabajado. Y ahorita estamos haciendo todo este proyecto de la gira de Juancho, trabajando con una sinergia muy bonita, con nuestro camarada vasco, instalado en Barcelona y que nos está visitando. A Karitike Liñaki, Zedartiano, más o menos, sí. El Angelillo, Baby Aventurero, tocando, el bajo. Es el niño bañoso. El niño bañoso. El año atrás que ya vienen los peñinos del beatbox, el rap y todos esos... Freestyle, hijo de uno de los mejores músicos de este país. De viejo mañoso. De viejo mañoso. De sax, tiene un gran legado, una gran formación y mucho talento. Porque lo trae en la sangre. Y está muy, la neta... Y feo, feo, feo no es. Y feo, feo no es. Tiene buen lejos. Lo hizo bien. Y ya hizo lo que no hizo el papá, wey. Tocó con Santana. Por favor. Es que él... Él sí puede decir que yo ya toqué con Santana. Con Carlos Santana. Bravo. No solo tocó, Santana le dijo, por favor sube. Sube a tocar conmigo. Ella es su hermano. Fue en cumbre pajín, ¿qué año? 2015. Cuéntanos, ¿qué? ¿Cómo fue la anécdota en serio? Primero que nada, pues no sabía quién era, la verdad. Sí, pues estaba chavito. Y después, digamos, estábamos en frente del escenario. Ya mi hermano y yo nada más andábamos ahí brincando. Mi mamá y mi papá pues disfrutando del show. Y después, este, que se acerca hacia nosotros y nos hace así. Entonces, nada más bien la reacción de mi papá, así. Le dije, ¿por qué a ti? Me sé casi todas las versiones de Gato Barriere, etcétera. Y pues listazo para subirme y trómalo. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué hiciste? Hay una foto muy bonita que anduvo rolando. Donde tú estás viendo a Santana así como de, ¿qué es esto, pinche? Pero no, son las pantallas. Y estás con las maracas como diciendo, ¿dónde vine a parar? Ay, papá, otra vez. Yo vine a ver a Maldillo. Ellos han tenido, por ejemplo, ellos dos han tenido ya. Yo en la negra. Vienen de otra generación. Son otra generación. Y vienen muy cargados de adrenalina, de talento, de empeño, disciplina. Y convicción hacia el rock, hacia el ska, hacia el hip hop. Hacia un montón de... La nueva generación. ¿Sabes qué fue? Bien emotivo, volviendo a los 25 años. El hecho de cuando bendicaste, y estaban ustedes disfrutando bastante bien. Y yo volver a ver el Ángela Peralta. O sea, los que a lo mejor no conocen la historia. Fue el primer que nosotros hicimos, junto con Mano Negra y Café Tacuba, el primer concierto que se hizo en Ángela Peralta. Donde cayó una cantidad infinita de gente. Los mismos miedos que había de que la gente encontró la... Ahí se acabaron esos mitos, ¿no? En realidad fue un concierto disfrutable, como el de los 25 años después. Donde tengan en cuenta que la gente sabe, que está dibujada bastante para la música de rock. La gente que realmente le gusta, obviamente. Si vas a otro espacio, pues a lo mejor se sacan de onda, ¿no? Pero el hecho de recuperar ese Ángela Peralta, que incluso estaba en el abandono, es bien importante para nosotros como espacio, con búsqueda de espacios. Y sobre todo para el país entero, ¿no? Donde se puede decir que aún en la zona más fifí de... De la ciudad. De la ciudad. Adentro hay una buena cueva donde se puede presentar cosas. Hay que es cuestión de luchar con toda la intransigencia de algunos que no están muy bien culturalmente informados. Pero la mayoría de los que trabajan, la gente de, digamos, de la alcaldía, la gente, muchos también son de nuestras generaciones. Entonces saben bastante bien esto. Todo cuesta, pero yo los felicito por ese espacio recuperado. Y ojalá la alegración siga siendo poquines, ¿no? No nada más así formalotes, sino de plurales, ¿no? De música popular joven mexicana. Y sería increíble que apoyásemos ahí. Ustedes dan el buen HDS y parteaguas, parteaguas, como en su momento nosotros logramos hacer. Hermano Nere de Café Tacú. Yo los felicito y felices de cinco años. Y pues la banda que tenemos que estar. Estamos aquí. Era maravilloso mirar las estrellas y estar tocando con ustedes. Muchas gracias. Chido, chido. Acá el chava que también estuvieron. Sí, bro, bastante contento porque además se logró las localidades agotadas. Como ustedes sabrán, estaba lleno. Y no solo lleno, sino que también lleno hasta abajo. En lugares donde no debe estar la gente se pararon a bailar. Niños. Muchos niños, la verdad. Yo lo vi en un momento como una verbena, como una quermés. Porque estaba una zona de comida muy bonita, muy bien acomodada. Y ahí ver a los niños con los papás. Mientras tocaba una banda y tocaba la otra, se iban un rato a echarse el refresquito, a comerse un taquito, la garnachita. Y pues la verdad, felicitar a la Tremenda Corte. Son unos 25 años. Y como dice Saxo, ojalá que sí se recupere bien este espacio. Y como dirían por ahí, si la delegación no sabe hacer conciertos, pues háganlo ustedes, blanquita. Que ustedes los hagan los programas. Estaría todo bien. La necesidad es que trabajemos en conjunto, ¿no? Si no lo puede hacer, porque no hay dinero. Esa es la realidad, ¿no? Entonces generemos las maneras inteligentes para poder presentarle opciones culturales a la pandilla, ¿no? Claro. Porque no nada más es, pues no nada más es descague, ¿no? También hay hip hop, hay surf, hay reggae, ¿no? Y en este país a la gente le encanta ir a los conciertos, ¿no? Y tenemos una cultura muy arraigada ya de cómo se organizan los conciertos. En Ciudad Universitaria las consignas eran la seguridad somos todo. Y esta noche pasada del sábado fue una réplica de esos ayeres donde no había necesidad de implementar un dispositivo de seguridad intimidatorio, ¿no? Porque no hay que intimidar, hay que vivir, hay que coexistir. Y la verdad es que la gente se comportó, se sorprenden. Hablando con la gente de la alcaldía dicen, Wow, o sea, no creemos que eso haya pasado. Qué civilidad, qué civilidad de las personas, qué civilidad de la gente que escucha a Scar, qué civilidad, ¿no? Qué manera tan fraterna de convivir, de coexistir y de replicar mensajes positivos, ¿no? Y sobre todo que el evento es un evento de primer mundo. O sea, que se tengan claro que no por ser independientes tienes que remendar cosas, ¿no? Sino de que ya se sabe trabajar con gente, buen sonido, muy buenas luces. Claro que si las cosas las ves con una lupa, sin necesidad de fregar, tú le vas a encontrar cosas. Claro. Pero en realidad es eso, ¿no? De que este tipo de eventos que cuando se, de repente se mitifica de que, ah, son independientes y es como si fuera bajo de nivel, no es cierto. Está muy por arriba del nivel de muchos eventos que puedes ir a ver y que son patrocinados por cerveceras, por cosas así, este, refresqueras, ¿no? Y de repente la calidad es un playback, ¿no? De repente dices, chale. O sea, ya hasta el 2020 hacen playback, ¿no? No, pero además se unió un grupo de gente con mucha experiencia, como Aarón, como Martín Montes, que, pues, Ricardo, LMD, o sea, de hecho hasta la ingeniera de las barquillas, porque, y que ayudó a hacer a la Suma Buma. Y toda esa gente, no sé, Dani, que colaboró, o mucha gente que se unió a nosotros y que son profesionales. Entonces, este, pues, hay gente profesional que estuvo atrás, los mismos Martínez, pues, la gente no sabe, pero no hubo valla de seguridad. Y la valla de seguridad fue un listoncito que decía precaución y que la gente aprendió a respetar y que, pues, ellos, como control de seguridad, este, tienen la capacidad, o tuvieron la capacidad de controlar a la gente muy amablemente y la gente lo entendió. Entonces, pues, es independiente, pero atrás hay mucha gente profesional que, pues, no está para saberlo, pero sacaron el evento muy, muy, muy a tiempo y con muchas complicaciones, pero, pues, todo eso se debe al equipo que también hubo atrás. Independientemente de las dificultades que hubo, pues, se vio la capacidad de la gente que trabajó y, y, pues, que le resolvió a la misma banda que tanto empeño había puesto para que saliera. Sí, eso fue extraño. Hay, siempre hay adversidad y, y la verdad es que a veces todo se puede salir de control si un engrame no funciona. Pero, pero en fin de cuentas, este, el motivo principal es el resolver esos eventos que nos corresponde de este lado y la gente disfruta. ¿Sabes qué? Nada más para terminar, que es bien, fue, aparte que es un atractivo ver a una chica operando en la sala, pues, a las chicas tocando en la luz y fuerza, etcétera. La inclusión que ya no debemos, de hecho, la palabra a mí no me gusta incluir, o sea, más bien es un deber, güey. En los conciertos siempre han apoyado a las chicas y, y para mí, pues, es atractivo que estén ahí trabajando desde hace mucho tiempo una chica en la consola de monitores, en la sala, o el mismo staff, ¿no? Entonces, siempre, la tremenda, siempre todos estos movimientos, pues, siempre ha habido esa, esa, ese respeto, más bien, sí, de trabajo, respeto laboral, para quien sea, independientemente del género, ¿no? y si nos ha tocado unas experiencias donde les dicen a nuestro equipo de trabajo que algunas veces son mujeres, siempre hay mujeres, pero un día, les dicen, no voltees a ver la batería porque las desafinas, no toques el equipo, ¿no? Ustedes son mujeres, ¿no? Y ahorita, aunque Blanca no puede hablar, pero sabe que, sí, cualquier comentario, estoy hablando por ella, porque, sí se ha sufrido la discriminación, eso fue discriminación laboral, ¿no? Tal cual, porque íbamos trabajando, fue de género, porque no fue, no sabía de sus capacidades y por ver la mujer, las minimizaron a ti, ya Janet, Janet una gran monitorista, ¿no? Este, mejor que muchos otros, como mujeres, como se trabaja en el teatro, el ingeniero, hay que ser muy hábil para ser monitorista, porque se trabaja con todo un concepto, interno de, abro, cero, mueves los controles, de una manera, muy precisa, que muchos güeyes no entienden, entonces, pues, una felicitación, también para ti, porque, un aplauso, por favor, a Blanquita, gracias por todo, 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 que estuvo con nosotros, al pie del cañón, desde el día santo, obviamente, el Tita siempre aquí, en la Valentina, apoyando, abriéndolo, arriesgando, es que Dani, es como un falso grupi, ¿no? O sea, está ahí siempre presente, nadie se lo ha comido, pero ahí está, siempre, apoyando, ¿a quién sabe? Ah, bueno, no sé, ya te estoy queriendo defender, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Hay rústicamente, hay rústicamente, lo dudamos, de aquí los muchachos de la banda, ¿no? Siempre, mis amigas, qué chido, ¿no? En verdad, estoy muy agradecido, muy cansado, muy cansado, se me ve, ya está presentado, y ya vamos a partir el pastel, vamos a partir el pastel, y vengan por un pedazo, porque hay un chingo, y felicidades a todos los que fueron, ¿y a los que no? Ni nada, se lo perdieron, ¿se enterarán? Ah, querrán ir, lo podrán ver por TV Mexiquense, posteriormente, ah, claro, se grabó, se grabó, el concierto, con nuestros amigos, de TV Mexiquense, yo, base a todo su equipo, nos hicieron el favor, y, pues eso, lo van a ver, no sabemos, pero, ahorita, pues ya lo están editando, porque nos están pidiendo cosas, entonces, se les, se quita los filtros, bien, la neta, no los voy a quitar, sí, está muy bien, está poniendo filtros, a ver, de repente, por ahí sale Martí, con un bigote rosa, que manchada, que manchada, y se va, pusieron un sombrero, y una charla, con un barrio de Berlín, y se está lavando, un abrazo, pero ahorita, está como, con filtros, señora, cascos, cascos de nazi, y al final, ir entendiéndonos, conociendo, buscando, explorando nuevos sonidos, nuevos, este, horizontes musicales, acordes, momentos, tensiones, pero basados, en la emoción, ¿no? No nada más tirados como, al aire, por eso a veces, chimeros técnicos, ¿no? que trabajamos, muy emocionales, y con unas técnicas, luego, para grabar batería, y cosas que hicimos, que, en la, en la actualidad, difícilmente, se llegan a hacer, porque se basa mucho, estar, haciendo todo digital, partiendo de la cuantización, y mucho lo hicimos, pues, de manera análoga, utilizando, cierto tipo de instrumentos, percusivos, unos tubitos, y nada más, unos segundos, que suenan, pero buscando, que esos segundos, que pareciese, que son de sintetizador, o cosas, son instrumentos, como un, de los 80, sí, como un PVC, había PVC, había unas latas, de Jumex, no, había, este, las unir tres, había unas cadenas, no, entonces, por eso, van haciendo, ciertos sonidos, es un tremendo, pero es para tocar, los en vivo, hay que estar, consiguiendo, las dos, bueno, es que el PVC, es baratito, pero las latas, no son de Jumex, sino de Bohemia, y esas cosas, que solo se pueden hacer, a veces, en estudio, no, porque hay cosas, que en vivo, no, no puedes alcanzar, a replicar, porque son, detalles, muy específicos, como una pintura, no, pero obviamente, cada concierto, tiene un, matiz diferente, también hay que agradecer, a todos los invitados, que atrás, estaban felices, y estaban compartiendo, experiencias, y bueno, datos, y todo eso, no podían ver, que no les dejaban, a la chica, entonces, eso fue muy, este, también agradable, ver como intercambiaban, sus experiencias, sus contactos, y a lo mejor, posteriormente, ellos hacen algo, una grabación, o lo que sea, pero creo que todos atrás, estaban muy contentos, y los que participaron, salieron emocionados, y los disfrutaron, una vez, hay, posiblemente, en el canal 34, yo creo que se llama, en el, programa de la zona, pero es algo divertido, ahorita que apartamos, el pastel, les apartamos un cachito, ¿cuántos invitados, musicales hubo? Uf, no sé cuántos, pero dijeron, que me los chingara yo, me dijeron, chingaselo, tú chingaselo, sabes que Kenny, me gustó mucho, por favor, como dice, ese día, me voy a gozar, va, no, 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 un abrazo de aquí, diferente, no, 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 la verdad, no la conocía, pero, yo sí la, pero tú cuenta tu historia, sí, me pareció bien divertida, es una mujer muy extrovertida, y se ve que tiene mucha calle, y que ha hecho una carrera bien rock, acá, no conozco su música, no la conocía, soy ignorante de la música, o de lo que ha hecho acá, auténticamente, pero, se ve que trae muy, muy buena reseña, artística, yo la conocí, una de las canalitas, de 50 años, yo la conocí, con Chabelo, viéndola en Chabelo, que era el programa matutino, el domingo, más importante de Televisa, no, sí, porque vendía, era el lugar donde se vendían las marcas, y pocas veces invitaban a artistas, y en una de esas invitaron a Cecilia Toussaint, a mí, a los eléctricos, y yo dije, ay no mames, que chingada está, que buena rola, y todo el tiempo te quedas con eso, no huyas de mí, se queda como para, para la posteridad, como Pumbala, como Pachuco, de esas canciones que, te marcan, que se vuelven leyenda, y tener a Kenny, gritando, bailando sensualmente, como lo sabe hacer, al lado de, su compañero, esposo, de hace, Edgar Carrum, Edgar Carrum, desde hace, Héctor es el otro, cabrón, no lo escuchas, ese mismo no conoce, el Edgar Carrum, le cambié el nombre, Edgar Carrum, sí, claro, que aparte era su cumpleaños, y también cumplió, cinco años, con Kenny, con Kenny, no, no, musicalmente, sí, musicalmente, tiene cinco años, cumplieron hace unos días, y aparte, el 22 era su cumpleaños también, entonces, estuvo, por eso, muy emotivo, nos pasemos a esta, partida, partida, no contemos, no salió, no salió, no salió, no salió, no salió, no salió, es que te estoy poniendo puros filtros, ahorita, ahorita, con chupilla, ya, ya les quito, queremos pastel, no a nadie, le pongo filtros, pero ahorita, nada más ahí, ahorita al principio, pero bueno, pues por favor, brother, sí, sí, por favor, sí, por favor, oye, no, no, ha hablado de las personas que, nos han escrito, pero que sepan que, vamos viendo los, me voy a pasar para acá, perdón, perdón, en un rato, seguimos, claro, vengan todos, bueno, muchas felicidades, por esta, gran emoción, esta lucha, 25 años, se dice poco, pero son un buen, un buen de, de emociones, no, directamente, y bueno, son, está bellísimo el pastel, como gustan, pues, aquí estamos en la Valentina, pues, háganse cuenta que cantamos las mañanitas, ¿verdad? ¿o qué pedo? Sí, mañanitas, yo quería las de Chave, yo quería las de Chave, jajaja, 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 ¿sabes qué? mi abuelita, tiene su casa, un paz descanso, y colinda con una barranquita, y siempre pensaba que esa era, que esa era, que te caía para la barranquita, su casa así, así la debías sacarlo, madre, y como tenían animales, Muchas felicidades, tremenda Felicidades por su cuarto de siglo Muchas gracias a toda la pandilla que hizo posible este bonito sueño Replíquese, lo vamos a volver a tocar así Tipo como lo vio casi Y nos vemos en el parque Bicentenario Nos vemos en Yecapixtla, León Vamos a hacer Morelia, Guadalajara, Manzanillo Vamos a hacer este ¿Qué otra ciudad me falta? Todas las que vengan No sé, me falta algunas Pero estaría muy bien Pero que le muerde el Manuel ¡Sí! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡No, no! ¡Mordida! Pero fue al otro Del otro te salvaste ¿Ah, ya lo cortaste? Ya, ya, que le va a morder la foto Es que el otro día ya le muerde A ver, y que le muerde A ver, y que le muerde ¡Venga! ¡Vale! ¡Listo! ¡Se me ha molido aquí! Blanca, me toca morderle, Blanquita El hermano tiene demasiado colmillo Cuando estábamos en el concierto Todo el mundo le empieza a gritar ¡Mordida! Ahí viene ese ¡Viste a tus manos! ¡Sí! ¡Inche, manuel, sí! Porque tenía primos que eran bien cabrones Había mal ¡Ah, mira! ¡No, es de mancha! ¡Es que va tan cortado! ¡En serio, me da huele! ¡Ya, huele! ¡Ya, huele! ¡No, es de mancha! ¡No, no, es de mancha! ¡No, no, es de mancha! Bueno, pues gracias a todos Y gracias a todos los que se mandan felicitaciones Obviamente les va a leer la tremenda corte Este, pues gracias a todos por estar aquí presentes Jorge Velasco, te mando la luz Diego Hinojosa Saludos, Petit Sol Kenny es la onda Sí, este Luis Ángel Vázquez Parra El sac ya está saboreando el pastel En todo se fija Un abrazo